Ojo leo, no te sangraría, ya no también me escucho, también todo. La muerte de mi banda y yo, a nadie se convocó. La muerte de mi banda y yo, a nadie se convocó. La sangre de mi banda y yo, a nadie se convocó. La sangre de mi banda y yo, a nadie se convocó. La muerte de mi utility estima por resignanción. A nadie se convocó. La idea se convocó. La muerte de mi utility estima por resignanción. ¡A nadie se convocó! que bien que baila si, carlito mis hermanistas, gracias gracias por venir